BCN Studios, tío, 2011, Sevilla Produce Vengo a joder mi vida, dejando a la merced de las notas auditivas de tu cassette Ya veré si después me vienes de gans todo el pasado Lo que tú te metes en un sábado ya me lo he virlao Es mi rabla mierda del verano que refresca tus tímpanos, hermano Estamos en orquesta, sonando en la fiesta, no en vano Creemos la receta Extra, extra, miseta de cesta, que estas letras de fenestra, oh no, oh no Vuelve el estilo bronco con ritmo puro de Galicia Se trata de astucia y saber que valer es saber perder cuando la pifias Envidias, fastidias a los que antes eran reales Por eso te odio y te maldigo con mil de mis males Chacales bebiendo de mi copa, antes animales Domésticos que dormían en mi ropa o mi sofá Sabes que sigo contigo sin ti, que no voy a echar la bomba Ni me he pasado de rosca, ni te invito a más rondas Que el niño marginado de la calle Ahora suelta pompas que explotan con los graves Sentado en tu sofá, estilo real Bebiendo tu coñac y cagando en tus pañales Que soltamos palabras que son retales Tú rétales, rimas bestiales pa' tu jetan Respeto hacia mis carnales Ellos saben lo bien de festivales Rondas pidiendo pasta en carnavales A chavales con caras interrogantes Palabras asonantes, malsonantes, falsos, farsantes De mi círculo hablaba mierda y me dejaban en ridículo Mi círculo ahora se mide en metros cuadrados De enemistades que pasaron de ser un rumor a ser puras verdades Como un tumor desde el 06 por las calles De los bares hasta las plazas más chungas He sonado encima de tarimas de cemento, de plástico y de metal Abundan los cabrones que creen que lo hago solo por moda Dime quién interroga estas mentes perdedoras Que hora tras hora una moda explota Cinco años escupiendo verdades como rocas Dime ahora qué moda toca en la sala Te derrota y te chapa la boca Nota notas que te estás quedando sin respiración Tras esta canción titulada Lapsus de superación Es mi actuación en este temón como muchos de mis homies Tengo la reducción en hacer esto solo por hobby Nunca parar, aunque vengo un cedo al paso No parar, aunque el agua tocame el vaso No parar, porque este rapero ha pasado lo casi Y no hay vuelta atrás Sigo, y sigo por mis enemigos Sigo, y sigo por mis amigos Sigo, porque ya hay muchos absurdos haciendo bulto Sigo, lo digo en una canción Mensajera con mi voz, archivo adjunto Un saludo Gracias por ver el video.